hola qué tal amigos sean bienvenidos al canal ahora en este vídeo les voy a enseñar cuál programa descargar y un programa gratis que edita los vídeos rápido y que no tarda y todo eso que es súper sencillo y pues bueno también les voy a enseñar cómo editar con ese vídeo por el momento tienes que descargar esto así que vamos a ir al buscador aquí le escribes movavi editor plus sin marca de agua de guagua marca de agua el vídeo que aparezca aquí ese es el primero que vas a reproducir si estuvieron te funciona pues acá abajo hay más vídeos y todo eso y pues bueno ya que hay descargado este programa ahora sí vamos a avanzar acá a movavi editor plus ya que lo hayas descargado aquí te voy a enseñar cómo editar vídeos o sea vas a ir a esta parte de este icono que se encuentra aquí pero pones acá donde dice grabar audio aquí es para grabar audio por ejemplo aquí estoy usando micrófono yeti nano acá es para varios micrófonos a desde la computadora esto es mezcla de estéreo cosas así y grabas con auriculares o cosas y acá abajo va a aparecer ya sabes nomás le hagas ahí vamos a poner una imagen que nos vamos a ir para acá arriba ponemos aquí dice añadir archivos y aquí viene fornit bueno vamos a ver la imagen de fornit le vamos a agregar o sea le vas a dar clic derecho le pones aquí agregar a posición actual y se va a poner aquí abajo y luego ya que pues está aquí abajo para arriba le pones acá donde dice sonidos está sacando dice música y luego acá viene una canción que dice acampada cualquier canción la que sea la que todos los que vengan aquí pues bueno estamos viendo es para agregar o sea vas agregando aquí puedes agregar un vídeo o una imagen es lo mismo lo vas sacando hasta esto de las herramientas le pones acá arriba todas las herramientas y le pones aquí panorámico y zoom es para darles zoom ya ves para que se haga diferente el vídeo lo aquí debajo de zoom viene para que se haga más para que se acerque más hacia más despacio o sea esto lo va haciendo más pequeño o más grande o cosas así pues bueno esto no es nada interesante y pues bueno este vas a ir aquí donde están los títulos vas a agregar el título que está aquí abajo o sea dice destacados la tita va a aparecer arriba pero va a aparecer aquí abajo le pones title text here y luego le das clic doble clic aquí va a aparecer este título y aquí puedes cambiar el nombre poner cualquier cosa o poner fortnite pones cualquier cosa aquí y le das clic aquí a la misma pantalla para que se guarde y luego aquí dice ventana te das para arriba puedes cambiar pues las letras regular fortnite y luego te vas aquí abajo o sea este es para cambiar el tamaño de la letra si le puedes poner a 150 o también lo puedes cambiar así expandirlo moverlo así como puedes cambiar el tamaño de la letra como si fuera página de cuenta ya te vas aquí donde dice fondo sombra abajo dice fondo aquí es para cambiar el color de todo esto rosa no va a ser el azul azul fortnite ya sabe chido así da ya otra imagen otra impresión y lo acá abajo pues es para las letras del contexto aquí para reducirlo o aumentarlo pero bueno esto no es bien 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 y aquí es para agregar iconos en esta parte y puedes agregar un icono lo pones aquí y dejamos reposir el vídeo para que vean ahí está el icono básicos text o sea vamos a ir ante están los iconos te vas para arriba puedes poner una carita feliz de estas pero me está estorbando esto es de forne no se ve bien va siendo más pequeña y lo pones aquí en la cara ahí se está riendo y luego vas para acá abajo hay más caritas puedes poner más cosas de todo lo que está aquí hay cómics o sea es lo mismo o sea todo lo que venga aquí tú lo puedes poner y venir más caras y todo el rollo y así sucesivamente y pues bueno aquí puedes pescar los textos los textos que tú quieras y todo eso vas acá donde está la varita mágica y luego aquí viene pues todos los efectos de cámara estos son que digan nuevo no le piques aquí porque se va a abrir internet y bueno este acá viene otro efecto de todo todo lo que está aquí son puros efectos de cámara mira como se ve y aquí es para quitar el efecto de cámara donde viene este círculo le das clic derecho o le puedes picar acá como quiera para que se deshaga para que se vaya para atrás a ver ruido y luego acá le pones otro efecto y vea como se ve mira muy diferente ajustes mira como se ve todo esto solo que aquí abajo se puso ya modo negativo como se va a ver negativo no se ve nada ya quitamos los efectos y acá en el texto o sea tú quieres agregar este subtítulos a un vídeo pues aquí le vas dice destacados le vas para abajo le pones little text here o sea expandes la imagen que está acá abajo yo aquí le porcentes dice dividir ya le puedes poner como por ejemplo 1 ya lo divides le puedes poner aquí 2 lo divides le pones un 3 luego le das clic derecho en dividir le puedes poner aquí un 4 bueno estoy dando un ejemplo así para que tú pongas un subtítulo aquí abajo y se vea acá y pues quieres cambiar el color de la letra ya sabes que tienes que ir aquí o sea está el 4 aquí y luego ya que venga este contexto ahora si vas acá dice texto acá cambias texto aquí viene el color de la letra lo cambias a amarillo ya se va a hacer amarillo y es cambiar el ya sabes el nomás lo expandes así ya lo agarras así más grande número 4 lo pones a un lado aquí en la noob pues así bueno es ponerle un sombrero aquí al le pones un sombrero acá pones lentes hola amigo muy guapo si tú lo dices bueno vamos y quien dice exportar y quien dice exportar es para ya descargar el video completo y aquí viene título aquí le vas a agregar el título que tú quieras puedes poner bueno lo que sea guardar aquí es donde se va a guardar examinar y toda esa calidad le puedes poner buena alta máxima y se van agregando los gigabytes duración resolución 3 minutos 21 y aquí viene el formato wmv y mob estos formatos son buenos para youtube y todo eso si ponerlos de acá va a aparecer como si fuera o sea el formato se va a editar como si fuera de música o cosas así no va a salir como si fuera video bueno dependiendo si tú conoces pues bueno le pones acá ya sabes mob o wmv iniciar le pones aquí iniciar y se va a ir descargando esto esto se descarga porque tú puedes hacer un video de 10 o 20 minutos y este video se va a descargar como si nada porque tú editas pues un video en Wondershare Filmora tarda bastante tiempo o en otros editores de videos se tardan bastante tiempo muchas horas en descargarse en estar editando y aquí en este programa los editas muy rápido a lo mucho tardas como una hora o unas tres horas pero en otros te tardan mucho más horas y cosas así yo hablo de editar pero ya cuando se descarga el video este se descarga rápido no tarda tanto como los otros programas que si tardan horas y horas y este tarda minutos en descargarse y cosas así y pues bueno amigos yo soy el editiswinner y pues bueno ojalá les haya ayudado a muchos de ustedes y todo eso y pues bueno amigos me pueden ayudar suscribiéndose al canal y todo eso y pues bueno muchas gracias a todos y a todas y pues bueno los quiero mucho a todos y pues bueno aquí nos vemos en el siguiente video y cosas así pues bueno díganme ustedes que video quieren que suba que haga o cosas así y lo subo y todo eso en que les puedo ayudar o cosas así pues bueno obviamente hay más cosas que hay aquí en el programa que quisiera mostrarles y todo eso por ejemplo a ver recortar y girar o sea tú te vas acercando esta herramienta y luego vas aquí edición de video dice aquí recortar y girar es para recortar esto y ya se va haciendo más pequeña la pantalla vas a ver le pones acá es para recortar y acá viene un de este que viene de audio le pones efecto de audio y aquí vienen los efectos de audio o sea tú editas una música o algo pero déjame les pongo el ejemplo dice importar grabar audio hola que tal amigos aquí estamos en un nuevo video de youtube mira ya que hayamos grabado el audio ahora sí vamos a ir aquí donde está la herramienta otra vez y luego aquí vamos a agregar el efecto le damos click acá donde dice herramientas le pones eco mira como se va a escuchar hola que tal amigos aquí estamos en un nuevo video de youtube y bien bueno a ver eco pone robot mira como se escucha de robot hola que tal amigos aquí estamos en un nuevo video de youtube mira ya ya escuchen curado ahora tono teléfono vamos a poner el teléfono escuchen medio gracioso hola que tal amigos aquí estamos en un nuevo video de youtube mira ya escucha chido como queda verdad je y pues bueno amigos ya saben pues este yo pues estoy aquí y todo eso y pues bueno muchas gracias a todos y a todas y pues bueno nos vemos pronto hasta el siguiente video y pues bueno cuídense todos y pues aquí estamos con toda la actitud y pues bueno